Dame un poquito de amor, una noche de amor, si tu me das tu cariño, te doy mi corazón Dame un poquito de amor, una noche de amor, si tu me das tu cariño, yo te doy mi corazón Mami baila conmigo, y yo bailo contigo, si seguimos bailando, esto va a ser un castigo Dame una noche, para estar contigo, dame una noche para ser tu amigo Mami, es que sin ti es como un castigo, pero siempre me siento contento cuando estoy contigo My baby, para mi tu eres mi baby, yo quiero ser tu papi, y que tu seas mi mami Y esta noche lo que quiero es pediarte mas, pediarte mas, pediarte mas Bailando contigo, mamita me fui del mundo, bailando conmigo Te pusiste mal, bailando tu y yo, nos estabamos pasando Y en el bailoteo, me puse a pensar Mami baila conmigo, y yo bailo contigo, si seguimos bailando, esto va a ser un castigo Mi papi, y yo bailo contigo, y yo bailo contigo, si seguimos bailando, esto va a ser un castigo Vamos sécurité, mirando contigo, solo avenida, estas quienes estos esquinas son Yo destruyo, baila conmigo, y yo bailo contigo Si nos vamos hasta abajo, eso va a ser un castigo Mami, Rankin Stone, Engálgola Mami, una noche de amor Dame un poquito de amor, una noche de amor Si tu me eras tu cariño, te doy mi corazón Dame un poquito de amor, una noche de amor Si tu me eras tu cariño, yo te doy mi corazón Mami, baila conmigo, y yo bailo contigo Si seguimos bailando, esto va a ser un castigo Dame una noche para estar contigo Dame una noche para ser conmigo Mami, es que sin ti es como un castigo Pero siempre me siento contento cuando estoy conmigo My baby, para mi tu eres mi baby Yo quiero ser tu papi, y que tu seas mi mami Esta noche lo que quiero es pediarte más Pediarte más Pediarte más